Los estudios Disney lanzan una flamante versión con actores de carne y hueso de la inolvidable comedia musical de animación Aladdín. En 1992, los estudios Disney anotaron un hito rotundo con Aladdín, preciosa comedia musical de animación visualmente esplendorosa inspirada en los cuentos de las mil y una noches. Fue un clásico instantáneo, una cautivante historia de amor, aventuras y magia centrada en una partitura fabulosa y canciones inolvidables con música de Alan Menken y letras de Tim Rice. El material de base es tan bueno que se presta para armar un negocio infalible y aquí está, un refrito millonario con actores reales y profusión de efectos digitales. En una imaginaria ciudad árabe, un joven ladronzuelo se enamora de una doncella sin saber que es una princesa. Instigado por un pérfido hechicero, el intrépido Aladdín ingresa a una cueva y recupera una lámpara mágica. Haciendo alarde de su simpatía y carisma, Will Smith encarna al genio de la lámpara, un ser azul, todopoderoso y excéntrico, quien le ofrece a Aladdín la posibilidad de convertir tres deseos en realidad. El relato es conocido, el primer deseo del ladrón es verse transformado en príncipe para poder conquistar a su amada. La fantasía transcurre ágilmente al compás de melodías encantadoras. Hay un solo tema nuevo, un tocante himno de empoderamiento femenino compuesto para aspirar al Oscar. Los nuevos arreglos no mejoran en nada a los originales. No obstante, los números musicales siguen siendo irresistibles. Están coreografiados con derroche de lujo y elegancia visual y un vistoso diseño de vestuario. Todo marcha bien hasta que los guionistas se desvían del machote original en el último tercio. Surgen giros dramáticos y escenas de acción que casualmente resultan inferiores a lo demás. Casi todos los actores cumplen, la pareja romántica funciona, Will Smith se roba el show como tenía que ser. El único que realmente queda debiendo es Marwan Kenzari, quien entrega una endeble caracterización del villano Jafar. En fin, esta versión remozada de Aladín no es tan hermosa como la de 1992, pero tampoco echa a perder su entrañable recuerdo. Un espectáculo colorido y bien entretenido. Calificación 7. El Índio. 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 El Índio